Esto es rarísimo, muy muy raro. Portland, donde la ciudad lo raro no solo es lo normal, sino que es la norma. Un lugar donde una dona puede ser una obra de arte, una librería puede ocupar una cuadra entera, y las líneas entre lo natural y lo antinatural se desdibujan a cada paso. Pero a pesar de todas sus rarezas, hay una belleza sorprendente aquí. Es raro, pero es impresionante. Portland prospera en esta dualidad. Y si no lo entiendes, bueno, es básicamente el punto. Hoy estamos aquí para adentrarnos en esta paradoja, desde lo extraño hasta lo maravilloso. Nuestra misión es simple, ver qué tan extraña, serena y espectacular puede ser Portland en 24 horas. Pues amor, estamos en estado número 18 en Estados Unidos. Wow. Ya sé por qué siempre decías que me iba a gustar este estado. Está lleno de naturaleza, lleno de árboles, de bosques, de lagos y de cascadas. Sí, creo que puedes ver verde y azul en todos los lados aquí. Es puro naturaleza. Y qué mejor que empezar esta aventura en este lugar que está justo al lado de la carretera y es esta cascada que parece que todos vinieron. Sí, se llama Noma Falls y es muy, muy lindo aquí y gratis para entrar. Pero en los meses de verano tienes que pagar dos dólares para estar aquí por una hora, pero nadie ve nuestro código QR. Ajá, bajamos un código QR el cual nadie revisó, pero se supone que pagamos, bueno, nosotros hicimos lo correcto y pagamos dos dólares, pero lo valen por ver esta vista hermosa de la cascada. Noma Falls es la cascada más alta de Oregon y es una de las atracciones naturales más visitadas del noroeste de Estados Unidos. Nos abrimos paso hasta el puente Benson. Sí, ese de ahí arriba donde está todo el mundo. Y entendemos perfectamente por qué este lugar es tan popular. Realmente es hermoso y muy fácil de llegar. Hay varios senderos de caminata que podríamos haber hecho desde aquí, pero no vamos a mentir. Después de todo el viaje que hicimos desde Vancouver, estábamos hambrientos. Así que decidimos buscar algo de comida que no estuviera lejos. Y así fue como terminamos en Trout's Tale. Esta fue nuestra oferta de cena. Aquí estamos cenando y para serles sinceros, no fue nuestra primera opción ni la segunda. La primera estaba cerrado y la segunda ya estaba todo reservado. Entonces estamos en este lindo pueblito que se llama Trout's Tale, que es todo lo que te imaginas en un pintoresco pueblo estadounidense. Chiquito de una zona calle, muy muy bonito. Y estábamos caminando y de repente un olor nos cautivó y había muchas familias cenando afuera. Así que decidimos estar en este lugar que se llama Lolo's. Una pizzería muy bonita, con mucha oferta. Y miren nada más cómo se ve esto. Y huele mejor de lo que se ve. Es una pizzería muy chiquita, pero muy muy bonita. Entonces vamos a cenar aquí y si tenemos algunas sobras, si nos sobra un poco de pizza, lo podemos guardar en nuestro refrigerador, en nuestro hotel. Porque les vamos a contar dónde nos estamos quedando. Tiene calabacitas que son hechas aquí cerca de esta zona. Tomates deshidratados. Y luego como unas... No es el típico parmesano que viene en polvo, sino que son como unos pedazos. Riquísima. Este lugar es muy muy lindo y muy muy rico. Y también cerca de esta cascada, que es bueno porque tuvimos que comer. Tuvimos mucho mucho hambre. Y es una buena parada. Cuando yo era niña viajando con mi familia, siempre, siempre quedamos en hoteles de Best Western. Hoy Best Western nos invitó a quedarnos en esta propiedad que se llama Best Western Premier Hotel at Fisher's Landing. Oh my gosh, este hotel está perfecto por viajeros como Martín y yo porque tiene muchas amenidades, mucho valor aquí. Y vamos a pasar unas noches aquí. Entonces vamos a verlo. El Best Western Premier Hotel at Fisher's Landing está técnicamente en Vancouver, Washington, pero está solamente a unos minutos de Portland. Este hotel tiene todo lo que necesitábamos para equilibrar el trabajo y aventura. Tiene una sala de reunión y el escritorio de la habitación fueron ideales para trabajar de forma remota. Además, nos aseguramos de aprovechar el gimnasio para mantenernos activos durante este viaje. ¡Dang! Esto es un buen gim. Hay un restaurante en el lugar y una barra de café gratis en la planta baja y las habitaciones son súper cómodas. También es pet friendly, así que Napa podría habernos acompañado si no fuera por su situación. Y aquí también la seguridad es muy buena. El guardia de seguridad nos ha tomado un break en todo el día. Si estás planeando un viaje a Portland o los alrededores, te recomendamos mucho reservar tu estancia aquí. Solo haz clic en el enlace de nuestra descripción para reservar una habitación en el Best Western Premier Hotel en Fisher's Landing. Decidimos instalarnos en nuestra habitación, hacer un poco de trabajo, pero al día siguiente todo se trató de explorar el centro de Portland. Gente bonita, estamos en el centro de Portland. Sí, y pasa mucho tiempo que no hemos comido un donut. Hace mucho. Hace mucho. No recuerdo la última vez que comimos una donut. Si ustedes buscan recomendaciones de dónde encontrar una donut en Portland, generalmente les va a salir Voodoo Donuts, que es muy famoso, pero nosotros creemos que el nivel de calidad no tiene lo que se requiere. Sí, de hecho yo fui allá una vez y también me puse muy enferma. Entonces queríamos encontrar otro lugar, entonces preguntamos a ustedes dónde ir aquí en Portland y alguien recomienda un lugar que se llama Blue Star Donuts. Entonces es ahí exactamente donde vamos a ir. Julián ayer antes de dormir estaba viendo el menú, ya sabía qué iba a comer. Probablemente pedimos una y... Vamos dos. Sí, creo que dos. Entonces no hay mejor manera de comenzar la mañana aquí en Portland. Vamos allá y les diremos qué tal. Este es sin duda creo que el menú de donut más raro y original que he visto. Sí, sí. Estoy super libre que hay tantos donuts con combinaciones raras. Por ejemplo, yo pedí un fritter que tiene lávanda y pera. Sí, sí. Yo pedí un old-fashioned, pero también tiene glaseado de horchata, lo cual es increíble. Y si vienes aquí con niños, solamente asegúrate de que tienes una donut sin licor o alcohol, porque hay dos o tres que tienen algo de eso. Sí, es verdad. Entonces vamos a probarlo. Sí. Está riquísimo. Porque no es todo sobre los sabores, también la masa está increíble y muy pescilla, ¿no? Es esponcosa. Es esponcosa. Sí, muy rica, con mucho sabor, sí. De verdad, estoy muy contento de que estemos aquí. Con el cafecito sabe perfecto. Sí. Portland es conocida como la ciudad de las rosas, así que tiene sentido que visitemos el jardín de las rosas. Y aquí puedes ver 10,000 rosas. Es increíble. Y de hecho, es un jardín de prueba. Entonces también están probando diferentes variedades de rosas. Y puedes ver rosas nuevas. Es increíble. Están floreciendo entre mayo y octubre. Entonces es muy padre que puedes verlos en el verano. Típicamente solo ves rosas en otras partes del mundo durante primavera. Y están muy, muy lindos. Creo que esas son mis favoritas. Esta es mi favorita porque parece un durazno enorme. Ahora lo quiero agarrar y... Hay unas cosas que me gustan de este lugar. Lo primero es que está como en una colina. Lo segundo es que es gratis para entrar. Y lo tercero es, como dijo Juliana, que es un jardín de pruebas. Para explorar nuevas variedades de rosas. Creo que este lugar le encantaría a nuestras mamás. Sí, creo que sí. Después del Rose Test Garden, nos dirigimos al corazón del centro de Portland. Donde las cosas se ponen un poco raras. Por supuesto que tenemos que ver el mural de mantén Portland raro. Y hacer cosas raras allí. Ok, eso fue raro. Es raro. Luego, caminamos por las calles y Juliana me enseñó una palabra nueva en inglés. Greedy. Es una descripción adecuada para este lugar. Un poco rudo, pero con mucho carácter. Finalmente, llegamos al paseo marítimo y nos cruzamos con un par de personajes interesantes en el camino. Y empezamos a preguntarnos si esas donas realmente eran solo donas. Es una mañana de domingo, así que las personas ya están afuera, haciendo ejercicio, en sus bicicletas, paseando su mascota, disfrutando el día. Estamos caminando en este camino que está al lado del río. Está muy, muy lindo y estamos disfrutando el sol. ¿Cómo se llama? Tom McCall Waterfront Park. Y esto ya lo saben por otro video que hemos filmado, pero a Juliana le gusta mucho o se entretiene mucho al ver a las personas. Y aquí especialmente, en Portland, te estás divirtiendo. Sí, dicen... hay una frase aquí en Portland que dicen que es, ¿Cómo se dice en español? Que Portland siga siendo raro. Sí, y es muy raro. Yo he visto unos tipos hoy, unos personajes muy interesantes. Entonces, vamos a seguir haciendo esto por un rato y vamos a ver qué más encontramos. En un mundo donde todas son cadenas de empresas o todo se compra vía internet, es muy bonito ver algo así. Se llama Pau Books y es la tienda de libros más grande en el mundo que tiene libros nuevos y también usados. Exacto. Más de un millón de libros hay en este lugar y es toda una cuadra. Creo que podemos encontrar algo para leer aquí. Oh, definitivamente. Este lugar es gigante y estoy muy feliz que hay tantas personas aquí. es lleno de personas comprando libros, me pone muy feliz. Me gusta que enfrente de cada pasillo ponen los libros recomendados. Y no solo eso, no solamente se ve padre. También ponen un pedazo de papel donde un empleado pone por qué ese libro es especial. ¿Sabes? Entonces, siento que hay un trabajo extra detrás de esta tienda de libros. Lo que la hace especial, lo que la hace que no sea una cadena y es algo original. Me encanta esta tienda. Ahora estoy en esta época donde yo estoy dando libros como regalos a mis amigos y familia. Y estoy encontrando muchos libros aquí. Yo quiero comprar todo. Yo quería que vivimos más cerca. Y es muy, muy grande. Lo que más me gustó es que tienen un pasillo completo de libros en español. Así que no me pude resistir. Y Juliana compró tres. Y yo dos. Pues cuando yo pienso en Portland, siempre pienso en muchos... ¿Cómo se dice en español? Caminos de comida. Sí, sí. Porque hay muchísimos aquí. Aquí es la capital de Food Drugs. Sí, sí, sí. Entonces estamos en el lugar indicado. Yo cuando pienso en Portland, la única información que tengo acerca de Portland es que hay muchas cervezas IPA o IPA, como le quieras llamar. Sí, 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 tú le encanta la IPA. Me encanta, me encanta. Y aquí hay muchos, muchos, de verdad. Hay un menú increíble. Entonces queremos ir aquí a Hawthorne Asylum Food Drugs Park porque es un buen lugar para encontrar muchos tipos de comida. Y Juliana pidió algo completamente diferente a lo mío. Yo pedí un sushi burrito. Algo muy interesante. Yo pedí un mac and cheese con salsa de búfalo y brócoli. Y también unas cervezas aquí. Hay opciones con alcohol y también sin alcohol. Entonces yo pedí este Easy IPA sin alcohol. Sí, yo pedí una IPA que de hecho se llama Sticky Hands. Manos pegajosas. Sí, tenemos manos pegajosas hoy con este calor. Y esto es de hecho de Oregon, así que tengo muchas ganas de probarla. Después de una comida increíble en Hawthorne Asylum, pensamos que era hora de cumplir con otra de las cosas que teníamos que hacer en la lista de Portland. Ir de compras a una tienda de segunda mano. Y cuando se trata de thrifting, William Temple House Thrift Store es un lugar que todos nos recomendaron. Así que naturalmente teníamos que ver los tesoros ocultos que podíamos encontrar. Nos encontramos un poco de cosas. No, pero cosas muy padres, la verdad. William está muy feliz porque casi siempre yo soy el que tengo la suerte en esas tiendas de segunda mano. Pero esta vez es su turno para brillar. Es una tienda perfecta. Hay muchas cosas de calidad. También está organizado en tamaño y color. También puedes probar las cosas. Hay buenos descuentos. Y también... Todo el dinero va para una buena causa. Sí, sí, exacto. Entonces creo que ella está muy feliz de lo que encontramos. Estoy muy feliz. Había un par de pantalones que yo casi compré en línea que estaban allá. Y se los probó y le quedaron perfectos. Y esta tienda está muy cerca de esta avenida, que es la Northwest 23rd. Que esta es muy popular para comprar, para caminar. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Y después, tal vez después, porque hace mucho calor, nos daremos un pequeño apapacho. Más tiendas de segunda mano. Este es el apapacho que deseamos. Estamos en un lugar que se llama Salt and Straw. Es muy popular aquí y tienen sabores únicos. Por ejemplo, yo pedí este, que es un helado de queso y pera. Delicioso. Y Juliana pidió... Pastel de cumpleaños. Pastel de cumpleaños. No es tu cumpleaños, pero felicidades, Juliana. Gracias. Este lugar es increíble. Este barrio está lleno de tiendas, de restaurantes, de cafés. Es el lugar donde tienes que caminar. Es muy padre. Me gusta mucho. Me gusta este helado. Me gustan las tiendas aquí. De segunda mano también. Sí. Nos encontramos otra que estaba muy padre, pero hacía mucho calor. Entonces, no podíamos estar ahí mucho tiempo buscando entre la ropa. Sí. Pero solo es mi amor. Ok, clase. Bienvenidos a su examen final. Pues no real. De hecho, estamos en nuestro último lugar que se llama Kennedy School. Un lugar muy, muy extraño y único aquí en Portland. Es lo que era una escuela, pero ahora tiene restaurant, tiene cine, tiene alberca, tiene muchas cosas. Sí, entonces, vamos a verlo. ¡Vamos! Esto es rarísimo. Muy, muy raro. Tal vez Juliana se sienta como que regresó a la escuela, pero yo me siento como que estoy en una película en una escuela estadounidense. Pero las maestras están, tienen fiestas ahora. Y para mí, me siento muy raro viendo que es una escuela, pero hay bares y cerveza y cosas no típico en una escuela. Muchos adultos también. Yo no puedo imaginar cómo, cuánto tiempo pasaban para transformar todo eso. Es muy, muy padre. Y miren, desde aquí se puede ver la piscina. Esto solía ser el lounge de los profesores. Soy padrísimo. Tienes que pagar tu admisión aquí para poder entrar al cine. Pero no saben cómo huele a palomitas. Huele delicioso. Aquí en esta escuela también hay un restaurante. Estamos aquí en Courtyard Restaurant. Y hay un menú muy, muy grande aquí. Yo pedí a Jamaican Bowl, que tiene curry y piña y muchas cosas. Arroz creo, frijoles. Y Martín un sandwich de brisket. También yo pedí un mocktail que está riquísimo. También hay muchas cervezas aquí. Tienes opciones por todo. Y estamos comiendo en la cafetería de la escuela. Qué padre, pero no parece como la cafetería. Es muy, muy chido con estas lámparas. Muy, muy únicos. Buen fin a este día aquí en Portland. Portland, eres muy, muy raro. Y esperamos que te quedes así. Visitamos lugares que nos maravillaron el día de hoy. Pero todavía no nos vamos a ir del estado. De hecho, estamos en un road trip que vamos a descubrir diferentes cosas. Ya estuvimos en Vancouver. Ahora vamos a un poco más al sur del estado de Oregon a visitar otro lugar que se llama... Bend. Bend. Creo que nos va a gustar mucho ese lugar y estamos muy emocionados. Les dejamos este video a nuestro lado para seguir viendo nuestras aventuras. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye. Bye.